Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Desnudo, quemándome en tu piel Mientras llego a lo profundo del abismo Ya no soy el mismo contigo Me encuentro perdido en el desierto Buscando tu amor en silencio Tantas noches de licor, pasión, calor, acción Dale play a la canción Muéstrame los pasos que practicabas con tanta emoción Relájate y yo aspiro un plon Esabel, no puedo dejar de mirarte Tienes toda mi atención El efecto en mi cabeza Ya imagino una canción para tu perfección Sensación que lleva a la excitación Son las ganas de hacerte mía en la habitación Dos cuerpos en éstasis buscando una salvación Son practicantes de la danza del amor Una y otra vez en el océano de orgasmos lentos Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Hice parte de mis sueños, no lo olvido Ahora es tan sencillo, me levanto hoy contigo Mientras te miro sonrío Todo fue obra del destino Quien te puso en mi camino Un ángel caído del cielo Que Dios me presentó pa' que viviera en este infierno Enloquece Abel Reina entre mujeres Dueña de tantos sueños y tantos placeres Baila, baila, mira que bien se mueve Baila, baila, mira que bien se mueve Baila, baila, mira que bien se mueve Esa morena enloquece Baila, baila, mira que bien se mueve Baila, baila, mira que bien se mueve Baila, baila, mira que bien se mueve Esa morena enloquece Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo Es como sexo salvaje seguir con los versos Imaginando un viaje por todo tu cuerpo